Música Serán alrededor de 200 elementos de protección civil del Estado que participarán en el operativo durante la visita del Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, aseguró el gobernador del Centro Regional, Lucio Molina Hernández. Señaló que se prevé que lleguen unas 90.000 personas a los 12 eventos del Papa que se desarrollará en esta ciudad colonial, expuso que se cuenta con un programa ya establecido al 100% con el propósito de proteger la seguridad de la población local, nacional y extranjera que llegará este fin de semana y los días 15 y 16 de febrero. Como sistema estatal de protección civil ya tenemos un sistema completamente montado en San Cristóbal de las Casas, tenemos ya el operativo completamente hecho, ya tenemos nuestros puntos elaborados donde vamos a estar dando atención a la población. ¿Cuáles serían estos puntos y el plan que se tiene? Tenemos carpas integrales donde estas van a estar protección civil, vamos a tener gente de jurisdicción sanitaria, vamos a tener gente de policía, es un sistema completamente integral donde vamos a estar salvaguardando la integridad de todas las personas que nos visiten y de los San Cristóbales. Sabemos que Molina Hernández declaró que se contará con carpas con personal de la Secretaría de Salud, la Policía y un sistema integral para salvaguardar la integridad de los feligreses. Vamos a tener un número bastante, una afluencia bastante elevada de visitantes y hasta el momento tenemos el dato que vamos a tener alrededor de unas 90 mil personas.